Estamos en vivo y en directo de esta bonita tarde de dominguito, tenemos el gusto de entrevistar a... El señor César Lugo, para servirles. ¿De qué parte? ¿De dónde es César Lugo? ¿De qué parte? Yo soy de Jalisco, del Grullo Jalisco. Del Grullo Jalisco, mire, déjeme ver, en el libro de Don Simón tenemos que en el Grullo Jalisco teníamos un amigo que se llamaba Sergio... Ruelas. Sergio Ruelas. Él es del municipio de Limón, era del municipio de Limón, un ranchito de ahí, cerquito de Ruelas. Andele, cuéntenos ahí el Grullo, ¿qué tan lejos está del estado de Colima? Uh, estamos bien pegados ahí, colindamos con Colima, colindamos con otros estados ahí también, pero está como a dos horas y media más o menos de donde vivimos. Del Grullo Jalisco, colinda ahí a Colima. Y estamos viendo que en el libro de Don Simón, porque siempre miramos en el libro de Don Simón, que en la entrada del Grullo Jalisco está una guitarra muy grande por ahí. Ah, están los instrumentos ahí, muchos instrumentos de guitarra, violines, de trompetas, de... Sí. Este, pues instrumentos, porque ahí hay mucha música, mucha banda. Bandas famosas. Bandas famosas, muchos mariachis. Bandas famosas, que usted sepa que se acuerde que salieron de por ahí, de ese barrio. No, pues la banda famosa ahí, la de la banda El Grullo, que es de las más famosas por ahí. Aquí ha habido muchas bandas también muy buenas, pero de las de esas de mi época, la banda El Grullo, de Don Juan Carrabaján. La Limonense. La Limonense es donde pues estaba ahí mi compadre Sergio. ¿O era su compadre? Sí, era mi compadre, mi compadre, mi compadre, mi compadre, compadre, con cuño, este, muy bueno para tocar la trompeta. Sabe que tuvimos el gusto de conocer a Sergio Ruelas, él fue el que le dio un toque muy, muy bonito ahí en la iglesia de San Jorge con su trompeta. Claro que sí, claro que sí, resaltaba muy bonito ahí con la trompeta. Y esa fue una de las, cuando mi compadre se vino para acá, para Texas, mi esposa lo invitó a tocar, que si por favor tocaban la trompeta y les gustó bien mucho. Y se quedó ahí eso muy, esa, pues algo fue algo muy bonito ahí, que quedó un recuerdo muy bonito sobre él. Y la verdad que bueno, pues. ¿Usted también iba ahí a San Jorge? Sí, claro que sí, iba a San Jorge también. Me tocó estar ahí como unos siete, siete años, ocho años sirviendo ahí en San Jorge. ¿Y por qué? ¿Y por qué ya no, por qué se juegue? Bueno, pues problemas que pasan, usted sabe, a veces el demonio se mete y bueno, y a veces, y es bueno a veces retirarse mejor para que no sigan problemas. O sea que dicen, tú estás por Dios o estás por el hombre, o que estás por Dios porque te cambia solamente de iglesia, ¿verdad? Así es. No, no, no. Sigue siendo católico. Exactamente, aunque siga habiendo problemas ahí, eso, pero todos modos, eso para mí no me van a quitar mi fe y no me van a quitar siguiendo el amor de Dios, claro. Si ya no se puede ahí, buscamos en otro lado, Dios está en todas las partes del mundo. Pero no irnos con la competencia, con estos separaditos. Claro que no, 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 eso, eso nunca, eso nunca, eso ya soy católico de hueso colorado. Porque me di cuenta por ahí que después de que usted se alejó del San Jorge, luego, luego los testigos de Jehová fueron a tocarle la ventana. Para lo que me dio, nunca pasó eso, nunca pasó eso, bendito sea que nunca pasó eso y de todos modos los hayamos recibido y les hayamos echado ahí. A platicar. Sí, sí, hablar con ellos, nunca, pero no, eso no, nunca, nunca, nunca me tocó platicar con ellos. Ahora cuéntenos del grullo, más del grullo. Sí, pues el grullo, miren, yo tengo mucho que no voy para el grullo, pero cuando miro mis videos por allá y es un pueblito muy bonito, la verdad que lo añoro, lo extraño. Pero bueno, pronto, si Dios quiere, ya se nos va a seguir a ver a mi pueblo natal. Uy, ya por último, un saludo que le quiera mandar a alguien allá en el grullo o aquí mismo en Texas. No, pues la verdad que la mayoría de los compañeros, amigos, yo la verdad creo que están todos por acá en Estados Unidos, regados por acá. Y pues claro, les mando un saludo allá, la familia de mi esposa, casi la mayoría está allá, una hermana que tengo por allá, Judit y mi cuñado, sus hijos. Y a todas aquellas personas que en realidad he conocido, que conozco y me conocen, pues un saludote por allá. Si algún día ven, algún día ven este video, con mucho cariño, con mucho amor, desde aquí, desde Texas. Ándale. Nuestro Texas. ¿Se acuerda usted de la tienda en la que iba ahí, por ahí, echarse unas sodas, pues? No, no, claro, claro que sí, claro, esas tienditas ya no existen ahorita, ya son. Pero se quedó la fama que es la tienda de Don Sabi que... Sí, 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 pero ya en realidad ya ni me acuerdo qué tiendas, la verdad, iba a visitar tantos nombres que había ahí, tantas tiendillas, pero ya ni me acuerdo esos nombres, la verdad. Pero sí, el Gruyito Jalisco es un pueblito, pues ahí nací, ahí tengo mi ombligo, ahí quedó mi ombligo. Ándale. Y este, pues cómo no lo vamos a extrañar, verdad. Y un saludo para todos los que están viendo este y van a ver este video. Hoy mismo lo están viendo allá en el Gruyo Jalisco. Y arriba el Gruyo. Donde está la guitarrota bien grandotota. Sí, donde está la guitarra bonita. Y este fue un... Y de todo Jalisco ahí. Este fue un en vivo y en directo entrevistando a... A César Rubo. Para que se acuerden todavía de que todavía por acá andamos. Del Gruyo Jalisco. Del Gruyo Jalisco, sí señor. Gracias. Hasta luego.